Toño y la sirena. A Toño le regalaron una red para que pueda pescar a la orilla de la playa. Y muy ilusionado, se fue el domingo a probarla y empezó a echarla. Pero solo sacaba del mar algas y algún pequeño pez, el cual devolvía al mar para que pudiera crecer. Después de varias horas, cogió algo que brillaba en la red y con mucho cuidado lo sacó para ver qué era. Con gran sorpresa, vio una orquídea de sal cristalizada y pensó que se la regalaría a su madre y le daría una gran alegría. Contento con lo que había encontrado, se sentó en una piedra cerquita del mar. De pronto, oyó una voz a sus espaldas, se volvió y vio la sonrisa de una hermosa niña que le dijo, ¡Uy! ¡Qué bien! Veo que has encontrado mi flor de cristal. La había perdido y estaba muy afligida, ya que todas las sirenas tenemos una que nos regaló nuestro rey Neptuno. Entonces Toño se dio cuenta de que era una sirena niña y le dijo, ¡Ay! Es que yo quería regalársela a mi madre. La sirena le contestó, ¡Yo puedo traerte del fondo del mar un muy buen regalo para tu mamá si me das mi orquídea! Toño, sin pensarlo dos veces, se la dio. Y la sirena, con una gran sonrisa, la cogió y se fue hacia el fondo del mar. El niño pensó, ¡Igual y ya no vuelve! Pero claro, si la flor es de ella, él no podía quitársela. Terminaba de pensar en esto cuando salió la sirena con una gran concha. Era una ostra. La sirena le dijo, ¡Cuando tu madre la abra, verás cómo le gusta, pues tiene una perla muy bonita! Se dieron las gracias mutuamente. La sirena se hundió en el mar y Toño se fue muy feliz a contarle a su mamá la aventura y a darle la sorpresa tan bonita. Estaba feliz.